Tu hija mareñan de seco, ve ari, ya pensan mi no Porque ya le ha dirigido a puraje, suple y cuajar Esta y te oñe que orantá, cua se amó aguantá Oñe moque y santo mime, a puente y cerubazá Uy, ma, se mita, y pecero, píjase mi ma Se rega, ne mora, y jupe, joe, bote, y sacacuar A falla, no se nupan, y poca hui, a se ponan Guatea, le caje, ya, ma, se sumi, saludona Tu Isabel, María Bacena, ese soy mi primeramente Tu Ñeñeca, tu mi gente, esta cumplice de devoción Ayapó, veneración, a mi madrecita honrada Xerape, guión, bosque, pava, anga y pate, cuba, rí Xerape, guión, bosque, pavadá 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 Ay, cuáles se te van de gustar Con aja, yo acuñata ahí Tal vez, con el cual voy a ir Si hay te paseo, ay, cuáles Animo, antes que llevo, ay, cuáles Por antes no se gustar De esa, ay, cuáles se te van de gustar Ay, cuáles se te van de gustar De por ahí te voy, cuáles se te van de gustar A ella está en la remedia Ay, cuáles se te van de gustar A ella está en la remedia Ay, cuáles se te van de gustar Ay, cuáles se te van de gustar Se años haje caroño en la topa Ve y majo pa los pies de maní Goja, we, we A ella en tu corazón Ven la topa Ay, no sé, yo acá A ver, corazón hace Vamos, y con el y mellu Se le da pena Aguanta, ve y ma la depone Se apega a PM en la mano Y el culo sabe como irune Porque hay cual Upe ya, hijo, anda ya topa Ver con la zona Se mantengo me dexad Hoy menos algunos pendejas, pues te pedo y cuan va, eh, 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 oigo Te imita ese ventaja, mi hijita, ni ranga, hasta el baile, hasta ser yapa Pa' mal pesa, pa' mal, desconfía, ma' oime pa' tu panderera, ja' y te Ay, cuando hace mi teo, oime pa' un pey, saca tu este ajanea, be' y se ve' Nah, eh, 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 ya va, to' zoro, zoro, vasito, tala' y me, tamá' en el nivel Se ayer, huré, ma' tu panderera, ja' y se pende, ja' y te pende, se gresé Se ayer, huré, ma' tu panderera, ja' y sur, no pa' alai, se pende, se pede, se pendeca, se pende, sa' de la culpa, si pende, se pende, se pende, wzgl beans. Ay, sí. Angante, un en Haroyo, ay, june de Nuevo y té. Hoy me he ido a un peojo Vaya ojo hay tema Ya no hay cove y más allá poca y se ahonjaron Hoy me he ido a un viva y ponerme yo porque tema Si entero piensa no permitirse el corazón Serendo mi que el alma vive el mar es por el agua ánimo a que la tesara y peserereco como de siempre ese corazón mereñeño te me llucen mi lo peinaco a pelo mano lo peinaco lo peinaco lo peinaco lo peinaco la tesara ya no hay cove el misterio no hay cove Otro itén de baile jape, hace peñipto y tu jape, se año minte maime, y triste y mora ee, upe yañe despreciaron, ya hay juva ya topano, otro itén pero moñe ee, y aye pene a seco, amba epe es sano, seca tu adquiririnte, ambas mino yepe. Hey Juan, la llena ee, ay me jaza veo pepe, si amigo fuera puerte, te ama de mi ángan me deje, a peón dañere, upe cera y cobiarete, ointe mañupe, pendajarebe, y mamba ebe. Añete copere, base en gondoro, discotiri, abe y ningona piri, amonde humi jamá, Eta itén hawa un ángan, humai dejiwa ari, haangam de neñáñan, uire yete angase ya. Añete copere, base en gondoro, discotiri, abe y ningona piri, abe y ningona piri, a peón dañan, humai dejiwa ari, haangam de neñá, humai dejiwa ari, haangam de neñá, humai dejiwa ari, a mozow sagra, humai dejiwa ari, haangam de neñá, humai dejiwa ari, haangam de neñamn, humai dejiwa ari. A ver, a ver, ay, este, güey, pene, pene, cebollaje, oh A un piso, el, pido, que no hay así, handele, yo, eh Madre, ay, conde, conde, ay, johan, dirá, esa, niña, ña Tormento, y beba, sebe, cobe, mi meón, guapa, ye Madre, ay, conde, ay, conde, ay, mishe, ay, mi amor Adegue, sanguar, los, que no hay así, handele, yo, eh De nuevo en mis versos, confieso mi tormento No hay gusto y ya tengo un pene por él El tamarón va a ser, tal vez no me merezco Amo esas casas tengo, mamó par de cañón Tan solo tu perfume me llega por el bien Tal vez lejos de mi, en otro brazo ajeno Regala el concierto, cuse el mal con mi Vamos par de cañón, pregunto yo lo siento Porque a pesar del tiempo, acogí a un jajarón Ese corazón yo, este destino incierto De nuevo en mis versos, confieso mi tormento No hay gusto y ya tengo un jajarón Uno por uno Amo me, una vez que se yo prueba Trañando a ese curaje y pendeja El dominante, lluvia y pendeja El dominante, lluvia y pendeja Ceja de mi tendres, ahora y mañana de hoy Me, una vez que se yo prueba De corazo, hui a yo, je y mas El puno, hu A cerca, turo, tengo este hui Linda que eme La lluvia va a importar mi interese Vengo a ver más de payapotas, navega, vengo Pensa pa'l tiempo, se la aranjata, ma' no me ve Ay, sacose, aplagueaba en tu ausencia Dame presencia, guañete, jave, ay, cote Gracias, deseo, mamá, alicia, no, ni he cumplido Gracias, deseo, mamá, alicia, mi, te voy y la dejo a creer Dere, yo, vente, hoy me pa' otro, re socorrer La igua, se va, dere, yo, ay, ma' que incóñete Imposible ser en el, lande la Dere, yo, vente, oye, ay, ma' que incóñete Por ahí, juzén, a pe, jesé, tu pasé Andere, a pe, mar, que hay, coñe, ay, yón, a tu, jesé Amo el oro esa, añando yepe y ape, vende dulce pucabe, o mo quere y se pe, se ha sentido cautivar, un bien canto de escobar, a ser pobre rico, antes de esa moca. Coyan yay de europea, colpaba de mañano, a ese cuamo yo llaba y poraba mamá, miren beca tu cora, de esa iguapú, o de esa peba caru, cual lucero de estela. Nani hay pasereinde, le llope en el corazón, un consuelo tareco, por no vea sufrir hace, añe sentir, añe embecer, no amor ningoto y sal, he pensado y considerado, va e pa como la hijo. Música Y cantó cosa pues a, tu paseo permití, mi corazón oye, y gratitud e hija, me consolase pues a, se viviendo a tu, no hay un pey y se está dentro, de poder acuabular. Música 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 Se mora en junio en el baema, el eco asegurado La pisa antes de seguir, se come en el baema Se la hijo ni con nadie, ya hay nema en lo cierto La Icatuba y Manegabo, se morir un jarangondé Tu paja ahí se te arroga más, trae a yo a hijo con el baema Taipote y Andera Pérez, o Paisa Huacunucu Nendi, vengo a Yeyujú, a resolver talaúba Deja e guise a Jaijúba, nema e seré gole Malare y picoce, ajave, tante en la pez Marapapé, sabeta, añe e volví mibe Roje, saco, cueje, otro ítem, nie baile, jape Hace peñipo y tu jape, se añomín, temayme Y triste y mora e, hupe, ya ye desgraciaron Y a Jaijúba, ya toparon, otro ítem, pero muñe e Y a Yepe, ne la sé, con ambas, jepe, jezaro Xecatú, akiririnte, ambas mino, jepe Xecatú, akiririnte, ambas mino, te ambas, ajave, tante en la pez Tante en dia! Música Música Deja el a la ja y Cuba a pillar últimamente De Nerovia y un vigente que iba a ir por ese reje De paciencia guinda de entregante de ese día Deja el a esa alegría a esa pa' más a ver Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.